De la Ciudad de México, Claudia Sheinman. Alcalde, buenas tardes, ¿cómo está? Estás bien, gracias. Cuénteme, ¿qué vio allá adentro? ¿Cómo está la situación? Bueno, ingresamos prácticamente unos minutos después de que fue la exploración, entramos por el lado de la universidad. Todo indica en el preliminar, fue una acumulación de gas en uno de los departamentos, en el tercer nivel, departamento 307, que afectó prácticamente 207 e hizo lo que acabas de ver. Hay ocho personas trasladadas a hospital, hay tres en Joco, hay uno en Rubén Leñero, hay uno en San Angelín, uno en Médica Sur y dos en el hospital de Balbuena que tenían COVID. Ya se ingresó con bomberos, ya ingresamos, va a ingresar también el Instituto de la Seguridad de las Construcciones para revisar que no haya un daño estructural a la inmueble. Ya están las aseguradoras ahí, la aseguradora privada del edificio y nosotros vamos a revisar todos los colindantes y todos los departamentos, junto con bomberos, las instalaciones de gas para que el derivado de la explosión no haya tenido alguna otra instalación que se haya movido. Pero todo indica que es una acumulación en un departamento. Entonces, en estos momentos no hay el riesgo de que haya más acumulaciones en otros edificios aleraños? No, no, fue focalizado en una torre de un departamento. Alcalde, han evacuado a más de 300 personas desde el accidente. Sí, 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 de hecho los colindantes aún sin un riesgo visible, hasta que no se ingrese, hasta que no se haga lo pertinente. La revisión, aquí estamos con protección civil, ya le dijimos a la revisión, no nos vamos a ir, vamos a revisar departamento por departamento si es necesario. Pero bueno, aquí estamos. Ok, alcalde, el apoyo a todos los vecinos, a las personas que estaban dentro. Ahorita lo que les dijimos es, en el caso del edificio, el gobierno de la ciudad se comprometió con algún apoyo de renta, pero hoy particularmente, que es el día más complicado, la alcaldía va a darles una noche en un hotel aledaño, precisamente para quienes no tengan un familiar donde puedan, este, noche, nos vamos a hacer cargo nosotros. Alcalde, ¿ha dicho usted que son seis personas u ocho personas las que están lesionadas en varios hospitales? Lo que pasa es que dos traslados fueron derivados de COVID, ¿no? Entonces, que estaban, de hecho, en su inmueble, ¿no? ¿Algún traslado de estas personas es de gravedad? El que está en el hospital de Joco. Ok, en estos momentos hay, pues, personal de protección civil. Está protección civil, está la alcaldía, está Bomberos, están ahorita desmantelando, ya se cortó la energía, por un momento vamos, va a haber corte de energía, hasta en tanto no se retiran los elementos que generan riesgo, como es el aluminio, como es el vidrio, y después restableceremos la energía. Alcalde, por último, decían, pues, varios vecinos que ya se había incluso avisado a las autoridades de un fuerte olor a gas. ¿Ustedes supieron de esto antes? No, nosotros no tenemos ningún reporte, ni la Secretaría de Protección Civil, ni Bomberos. Nosotros normalmente tenemos una coordinación, ya sea que llegue a Bomberos el reporte, o que llegue a la Secretaría de Protección Civil de la ciudad, o que llegue a la alcaldía. Ninguno de los tres tenemos un reporte en este caso, pero bueno, estamos aquí, en este caso, trabajando en coordinación. ¿Otras alcaldías ya le han brindado apoyo incluso de protección civil? Ya, nos han ofrecido todas las alcaldías, siempre de manera muy solidaria, pero bueno, ahorita ya lo pudimos resolver entre la ciudad y la alcaldía Benito Juárez, pudimos resolver eso. Ahí lo tenemos al alcalde, gracias. Gracias, gracias. Gracias, bueno, pues acaban ustedes de escuchar al alcalde Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, quien precisamente en estos momentos está saliendo exactamente de este edificio en la avenida Coyoacán, donde pues lamentablemente se suscitó después de las 10 de la mañana una fuerte explosión, aparentemente por una acumulación importante de gas. Con esto vamos a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, aquí en Reporte H, completamente vivo desde el lugar del siniestro de esta mañana aquí en la alcaldía Benito Juárez. No se vaya, que yo vuelvo con más información. No se vaya, que yo vuelvo con más información. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.